Música 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 Ahí está el primero Una mojarrita pequeñita Pero ahí está Música Una de las surfers Está chiquitita pero Ya salió Música Música Esta es a lo mejor Música Música es una mojarrita pequeñita pero este suena mejor, este suena mejor parece que no este suena mejor es la misma es una cosita es una cosita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.